Si mis historias no son reconfortantes, al menos piensa que hiciste lo que creías que era mejor para la seguridad de tu hijo. Incluso estas criaturas saben que los padres no tenemos otra opción. No estás sola. No, ¿verdad? Y ahora ellos tampoco. La canción de las arenas. Vaya, se me empañan los ojos. Es preciosa. Gracias, Kratos. Estas tierras vuelven a cantar. Hemos hecho bien aquí. No tenemos prisa por irnos, ¿no? ¿Quién sabe qué aventuras nos aguardan en los tiernos ahora que tienen luz? Gracias. 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 Gracias.